bienvenidos una vez más para mi canal de alejo vídeos la vez pasada la vez pasada estuve haciendo un vídeo sobre quitar membrana asfáltica una terraza y usamos un disco que lo quisimos probar no es que era un disco destinado para eso no es un disco para pulir hormigón o piedras digamos dura mármoles todo eso y lo quisimos usar al final de este vídeo te dejo como salió la prueba creo que en ese momento determinamos que era mejor por ejemplo cepillo alambre y otro tipo de cuestiones no tanto eso pero eso existe una finalidad muy importante que es pulir como se llama pulir hormigón pulir cemento y todo eso así que le voy a dejar unos vídeos demostrativos que conseguí otra vez en la página de la marca que conseguimos el disco que la marca es aliafor y se llama muelas diamantadas se usa con amoladora porque el otro día cuando hice el vídeo me dijeron che pero no mostraste cómo funciona realmente en hormigón no realmente no porque no tenía no tenía para pulir hormigón pero bueno está bueno mostrar cómo funcionan los discos en un digamos en una situación real así que te voy a poner a continuación unos dos dos tres vídeos que conocí por ahí de cómo laburan estos discos y sobre qué materiales para que vea más o menos cómo desvastas seguimos tenemos que tomó mate y seguimos y ¡Gracias! 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 Bien, ahí les dejé el video Deje el video de cómo trabaja ¿Saben que dónde está muy bueno? A veces cuando... Vieron cuando sacan los... Todas las losas de hormigón armado Que queda toda una rebaba así de hormigón Digamos entre las uniones de las maderas Bueno, vos cuando querés hacer un alisamiento Toda esa parte Estos discos son espectaculares En Argentina creo que los vende Aliafor No sé si hay otra marca Pero se llama Muelas Diamantadas Yo los vi en otros países que los venden No con esta marca, con otras Y lo digo esto porque a veces No siempre nos ven gente de Argentina Así que si alguien los quiere comprar Sé que los venden afuera con otras marcas Así que... Nada, espero que les haya sido útil El video, un video corto Como hacemos a veces Para mostrar cuestiones técnicas y todo eso No vamos a ir, no vamos a ir Estoy grabando un montón de videos Así que espero que les haya servido Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!